muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio del pokemon de la semana y en esta ocasión bueno tenemos otra evolución especial solo de canto y en una de las ratas amarillas que todos queremos y conocemos y señores estamos hablando del raichu de alola que aunque el raichu de canto el tradicional jamás jamás se viene el competitivo ni siquiera para tomarle fotos este nuevo raichu nos sorprendió muy gratamente gracias a las habilidades a la habilidad nueva que obtuvo que source server que duplica la velocidad en el campo eléctrico que lo pone tapu coco o algunos pokemon que lo aprendan sin embargo pues es más que nada pensado en el tapu coco y le ha ido bastante bien y de verdad que también es muy bonito así que comencemos con sus movimientos vamos con su primer set que es thunderbolt psíquico o psa y que focus black y grasos este es un ser más normalito no es tan pensado para el vgc tenemos de ahí tener los choice specs aunque si queremos podemos ponerle algún movimiento z pero el choice expect va más destino va a este raichu su habilidad source server que como ya había explicado antes duplica la velocidad en el campo eléctrico sus se ves van repartidos en 252 en ataque especial 252 en velocidad y por último los cuatro restantes en defensa especial con su naturaleza mod es modesta que aumenta el ataque especial y baja la defensa como pueden ver este es un raichu enfocado completamente hacer un súper gracias pues obviamente a su a su ataque especial base nos va bastante bien y bueno creo que podemos arriesgarnos un poquito con ese focus blast que que puede fallar y ahora sí vamos con el ser de un vgc muchacho este es el que más se ha visto últimamente quedamos con thunderbolt psychic takeout sorpresa y en core o protect vamos a usar el en core sobre todo para equipos que que les guste como que es para mirar cosas tipo tailwind e incluso para la conversión zeta del poli con z podemos también arruinar ese tipo de estrategia es muy muy bueno el en core o el protect que como ya saben muchos y que se repito cada semana el protege es un movimiento que nunca nunca falta digo no faltan no sobra en esta temporada el psíquico obviamente para tener el stand del nuevo tipo y el tonder igualmente su ítem vamos a llevar el alura y si un z o el psiqui un z ya eso como queramos incluso podemos llevar en la focus a la habilidad sigue siendo la misma sor sorper en esta ocasión le invertimos un poquito más a la vida que en vez de defensa especial los cuatro en vida y la naturaleza la podemos variar entre modesta o timid sin embargo la timid suele ser más viable gracias a su velocidad base ahora si vamos con los opcionales y pokemon con sinergia tenemos la acción de una life ford ya que aumentaría mucho el daño y más si añadimos un hidden power de tipo bueno el que quieran eso es más que nada se sacrificaríamos entonces el en core el protect otro el hidden power entonces casi siempre sería hielo porque funciona muy bien con poques eléctricos me refiero que por ejemplo últimamente se ve mucho garchomp entonces nos iría muy bien contra garchomp ball switch ball swing nos da una muy buena oportunidad de cambiar para volver a entrar y seguir usando el fake out muy bueno para empezar a cambiar eso electro boletro bolting daño genial si tenemos en juego el electric terrain que estamos hablando de él se pone a poco automáticamente al entrar en combate y aumentándole también el daño al thunderbolt entonces ya no dependeríamos sólo el electro el sino el thunderbolt gracias al terreno eléctrico side shock side shock es otra opción para el psiquic y si buscamos atacar más la defensa física por ejemplo sería una excelente opción contra el nihilego el gras no nos da cobertura contra pokemon como castro directamente lo guan yo te haríamos referirle que la distinción otras buenas opciones de soporte reina y también nos ayudaría a hacerle frente equipo a equipos de torcual y si tenemos en y los línegan si tenemos en el campo el campo eléctrico un juego pues ya no nos podrían dormir y podríamos completamente esa estrategia bueno sol surfer fue creada para que raíz hiciera equipo con tapu coco que vendría siendo el primordial y el campo de tatulele también aumentaría la potencia del psíquico aunque no podremos usar más el fake out ahora vamos con sus pros y sus contras y aunque raichu sea bastante usado bueno no pueden faltar sus positivos y sus negativos de su positivo su realidad de tipos psíquico eléctrico nombre da más con más cobertura de tipos que el original por ejemplo ya ahorita podemos hacerle frente mucho más fácil a los tipos lucha y a los tipos veneno que también se están viendo mucho en esta generación gracias a pues al apogeo lo está pues entonces obviamente los tipos veneno les está yendo muy muy bien esta temporada su velocidad base de 110 sigue siendo genial claro que sí es que la velocidad de raichu no se puede negar nunca es más bonito que el original pues a mí me gusta más ligeramente más fuerte que su primo de canto tenemos 95 de ataque especial que son cinco más de ataque que que los de su primito el rechazado y el renegado que tiene su 90 solo 90 entonces 5 no es mucho pero tampoco es poco es decir a veces hace la diferencia que un poquete con uno de vida a que completamente luego muchos tiempos al igual que su primo tiene acabamos con los contras no al igual que su primo también tiene defensas muy pobres un poco muy muy frágil lo van a matar prácticamente dándole un abrazo y bueno es demasiado tierno para que se numera con un abrazo no conserva también los mismos 60 de vida base entonces definitivamente no tenemos ni bulg ni por vida ni por defensas y también unas cuantas debilidades nuevas gracias a su tipo lo que incluye tipo siniestro tipo fantasma y tipo bicho así que bueno ya saben muchachos si les gustó este vídeo si les gustó este pokémon de la semana no se les olvide de darle ese suculento y delicioso me gusta si no se han suscrito suscríbanse al canal y espero sus comentarios si quieren cosas sobre el próximo pokémon de la semana nos vemos pronto hasta luego